Independencia de poderes, sí. Indiferencia de poderes, jamás. Ecuatorianos, este gobierno respeta a todas las funciones del Estado. Pero aquello no implica quedarnos callados cuando dichos poderes falten a sus obligaciones. Dicen que la justicia es ciega. Pero señores, señores jueces o fiscales, eso no les da la vía libre para hacerse la vista gorda. Me refiero así al caso de alias El Gordo Luis, que la Policía Nacional recientemente puso en manos de la justicia. Todo el Ecuador esperaba que se aplique un castigo ejemplar, pero al parecer nuestros jueces pecan de una nobleza extrema. El juez a cargo parece creer que El Gordo Luis es un primerizo en el AMPA. Nadie le informó que se trata de uno de los cabecillas de los lobos, un maleante que tiene nueve procesos judiciales y que en febrero pasado ya fue detenido con droga. Con todos esos antecedentes, el buen juez simplemente liberó al Gordo Luis. Claro, al parecer la Fiscalía no pidió prisión preventiva, pero el juez no encontró mayor castigo que pedirle que se presente en el juzgado una vez por semana. Pues bien, la primera de dichas presentaciones era el día de ayer. ¿Y qué creen ustedes que hizo El Gordo Luis? ¿Ustedes creen que se presentó? Obviamente que no, como lo hubiera anticipado cualquier ecuatoriano con media libra de sentido común. El Gordo Luis simplemente se la sacó de encima, falsificó un certificado médico y siguió a lo suyo. La Policía Nacional no tardó en volver a atraparlo, solo que esta vez llevaba encima nada menos que siete kilos de cocaína, fusiles y pistolas ecuatorianos. Aquí solo hay dos opciones. La primera es que el juez sea excesivamente noble, para usar una palabra apropiada para el horario televisivo. Y la segunda opción, no la quiero ni mencionar aquí, pero todos ustedes ya la están pensando. Señores jueces del Ecuador, la paciencia de la ciudadanía se está acabando. Los jueces están para impartir justicia, no para impedirla, para acelerarla, no para retrasarla. Una cosa es que sean imparciales, pero otra cosa muy diferente es ser indiferente. Nadie en el Ecuador puede ser indiferente a los problemas de seguridad, y peor aún, sus autoridades. Este gobierno jamás cometerá el error de atropellar a la función judicial. Nosotros apoyamos a todos los buenos jueces, que sí los hay en el Ecuador. Si no hay en el Ecuador, Se creó un segundo jueces, que sí se creó un segundo jueces, es la cuestión judicial.